Tenemos para la venta casas buenas, bonitas y baratas, si usted quiere comprar casa Si usted está bien, se va a comprar casa en la Florida, si usted es residente, si usted es ciudadano Si usted es extranjero en la Florida, llámenos que nosotros con mucho gusto lo atenderemos Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas en el Sabuey de la Florida Este es el mejor momento, esta es la mejor época, este es el mejor tiempo en casi 100 años De usted comprar casa, por las facilidades que hay para comprar casa que existen ahora Quien sabe cuando suba otro político la quitará Pero en este momento Obama ha ayudado a los hispanos a comprar casa En este momento hay muchas, muchas facilidades para comprar casa El que no quiere comprar casa es porque no le da la gana Porque no quiere, porque quiere seguir viviendo arrendado Acuérdese que usted en 3 años de renta paga una casa O sea, si usted cada 3 años le está pagando una casa a alguien A alguien, si usted lleva 6 años y le ha pagado a las casas a dos personas Y ya 9 años le ha pagado, le ha comprado ya 3 casas Otra persona por usted ha comprado 3 casas De manera que es que ponga de las pilas, anímese Este es el momento de comprar casa Nosotros llevamos 10 años ayudándole a la gente a comprar casa Si usted quiere comprar casa en la Florida Si usted es ciudadano, si usted es residente Si usted es indocumentado Si usted es extranjero, usted puede comprar casa en la Florida Pero cada uno tiene su propia condición Si usted es ciudadano residente Con un 3 por 5% y no tiene casa Con un 3.5% puede comprar casa de down payment O sea, usted con 5 mil pesos de down payment Puede comprar una casa de 100 mil dólares aquí en la Florida Si usted es ciudadano residente Si usted no es ciudadano Un banco le puede prestar con un 20% O sea, si usted quiere comprar una casa de 100 mil dólares Con el 20% puede comprar una casa Si usted es extranjero, también le puede comprar con un 20% Con un 25% Si usted es ciudadano O residente y ya tiene casa Usted puede comprar con un 20% su segunda casa O puede comprar una casa a más de 40 o 50 millas Como finca de recreo No dando menos down payment Por eso que para comprar una casa no necesita nada Lo único que necesita es ganas de comprar Lo único que necesita es a un banco para que lo califique Para que chequea su crédito Lo único que necesita es tiempo suyo No necesita nada más No necesita ni dinero para comprar una casa Porque con un 3.5% Usted con 3.500 pesos le da una casa a un préstamo de 100 mil Con 7 mil dólares le da una casa de 100 o 200 mil De manera que no Usted se gana la lotería cuando consigue un préstamo Usted se gana la loto cuando consigue un préstamo Usted se gana una rifa sin comprarla Y es muy fácil Solamente llenando los papeles Consiguiendo los papeles Consiguiendo información Tratando de arreglar un poquito el préstamo Si el préstamo está muy malo Agregando a otra persona Si los ingresos son muy bajitos Entonces agregando a otra persona Un familiar Una suegra Un hijo Un hermano Un primo Un amigo O el que sea Para que le ayude a comprar su casa En este momento Hoy Hoy que estamos a 28 de noviembre del 2015 Paga más de renta que comprando una casa Usted paga el doble de la renta O sea un morgue de 500 Esa misma casa se renta a 1.100, 1.200 Un morgue de 1.000 dólares Esa misma casa se renta a 1.800, 1.900 No, usted paga la mitad comprando su casa Es increíble Que pagando la mitad A la gente paga una renta A la gente paga una renta O sea El 95% de los ciudadanos Y residentes hispanos en Estados Unidos Tienen gran posibilidad de comprar su casa propia No la compra Porque son perezosos No la compra Porque es muy difícil No la compra Porque quieren comprar una casa Sentados en la bañera Tomándose un vinito Así no Tienen que salir a la calle Tienen que buscar un préstamo Tienen que llamar a 9.000 Tienen que moverse Pero si llega otro presidente Y nos quita todas estas ventajas que tenemos Van a lamentarlo Ay, ¿yo por qué no lo dice? Ay, ¿yo por qué no compre casa? Tenemos los intereses más bajos en 100 años Tenemos las casas más bajitas en 10 años Porque las casas subieron a 300, 400 mil dólares Esas casas de 300, 400 mil dólares El banco la está vendiendo hoy 28 de noviembre en 150 mil La casa que costaba 300 mil El banco la está dando en 150 mil La misma casa con los mismos tres cuartos Con los mismos dos baños Con un área de doble Con un cuarto de aire A media hora del aeropuerto internacional A 40 minutos de las playas A 30 minutos del centro comercial A 30 minutos de la I-75 A hora y media de Miami A dos horas de trabajo La misma casa La casa no ha cambiado No la han movido No la han corrido Que hace 5 años La vendían en 300 mil Ahora el mismo banco La está vendiendo en 150 mil Pero hace 7 años Esa casa de 300 mil La gasolina valía un dólar Ahora la gasolina vale más de 2 dólares Entonces usted está comprando una casa Mucho más barata Que la que compró una persona Hace 7 o 8 años La misma casa Con otro problema La gasolina Si usted fuera a hacer esta casa La casa que usted está comprando Por 150 Hacer esa casa Vale casi lo mismo Que valía hace 7 años 300, 320 mil dólares O sea usted está comprando una casa Que para hacerla Vale 300 mil dólares Está comprando la mitad Entonces dice Ay, ¿por qué no me ayudan? Le están ayudando Porque están dando una casa A la mitad de precio De lo que valía Fuera eso Le hace un préstamo A 60 años Fuera eso Las cuotas son fijas Estas cuotas jamás cambiarán Jamás En 30 años Nunca le va a cambiar Usted le va a cambiar DirecTV Le va a cambiar el cable Le va a cambiar la leche Le va a cambiar la gasolina Le va a cambiar todo Pero el morgue jamás va a cambiar Le va a cambiar los impuestos Le van a cambiar los seguros Le va a cambiar todo Le va a cambiar Nos vamos a volver más viejos Nos vamos a morir Pero el morgue jamás Va a cambiar de precio Si usted paga 700 Ahora dentro de 30 años Con 700 No compra un galón de leche O sea dentro de 30 años Un galón de leche Va a valer 700 Y eso es lo mismo Que usted tiene que pagar de morgue Por eso es el mejor momento De comprar casa Por eso si usted Es residente de Estados Unidos Si usted vive en la Florida Si usted es ciudadano de Estados Unidos Si usted vive en la Florida Si usted está trabajando Si usted se gana más de 1500 dólares mensuales Si usted tiene una cuenta bancaria Si usted ha declarado Dase los dos últimos años Solamente se necesita los dos últimos años Si lleva un año y tiene un año atrasado Pues declare Declare y declare con un poquito mayor Para que el banco lo califique Si usted tiene un crédito de más de 600 Si usted ha perdido una casa Pero lleva o hizo bancarrota O hizo chorcel Pero lleva más de dos años Y haber hecho eso También puede comprar casa Si usted ha tenido deudas Un montón de deudas Hace más de dos o tres años Eso se borra Cuando dos o tres años Se borra el crédito Si usted tiene deudas chiquitas Y las puede borrar También las puede arreglar y borrar Y dentro de tres meses Cuatro meses Puede comprar su casa O puede calificar Para un préstamo de una casa O sea, las deudas No son hasta infinitos O sea, un chorcel Una bancarrota Son dos o tres años Unas deudas Son dos o tres años A los tres años Se le quita de su crédito Si usted tiene un crédito Muy bajito Saque una tarjeta prepagada Saque una tarjeta de Walmart Saque una tarjeta De cualquier almacén De Estados Unidos Si la tarjeta le ayuda A subir su crédito Para que el crédito Suba Las tarjetas Debe estar a la mitad De lo que le preste Si usted tiene un crédito De mil Manténgale en quinientos Si usted la mantiene En mil No le dan puntos Si usted la mantiene En cero Tampoco le dan puntos O sea, usted las tarjetas Las debe tener a la mitad Del valor de préstamo Si usted debe Le prestan hasta quinientos Mantenga doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Para arriba Doscientos cincuenta Para abajo Si usted tiene una tarjeta De mil Manténgale en quinientos Cinientos Cinientos un poquito Para arriba O quinientos un poquito Para abajo No la mantenga en cero Ni la mantenga En novecientos y pico Los dos extremos No le dan puntos En la mitad Le dan puntos Entonces si usted tiene una tarjeta La playa de Gormaier Beach Estas son las playas Ya para acabar Ser día Un atardecer En las playas De Gormaier Beach Aquí vemos Aquí vemos unas personas volando Doscientos cincuenta De hace seis o siete años De la tecnología De internet De internet De todas las condiciones Se senten Se senten inspecciones Tercero Lo cuarto Lo quinto Vuelvo y lo repito Y siempre lo repito Y vuelvo y lo repito Lo primero que hay que hacer Para comprar casa Es conseguir el dinero No se puede comprar casa Sin dinero Sin bonas Sin casa Sin feria Primero el dinero Primero la feria Primero los dólares Primero el casa Después la casa Todo el mundo quiere ver casa Sin tener préstamo Todo el mundo quiere comprar casa Sin dinero Todo el mundo Quiere que yo le muestre casa Sin tener un peso No es que la herencia No es que lo va a sacar Después no Primero el dinero Después la casa Si usted entra a Walmart Sin dinero Se puede quedar mil años Dentro de Walmart Y sale sin nada Si vuelve y entra a Walmart Sin dinero Vuelve y sale sin nada Así es lo mismo Para buscar una casa Si entramos sin dinero Nunca podremos comprar la casa Nunca Pierdo tiempo yo Pierde tiempo usted Pierde tiempo Un montón de gente Que quiere comprar casa Que me llama a mí Y no lo puedo atender Porque usted está Usted quiere comprar casa Sin dinero Ahora las casas Están como la carne En Walmart Yo pongo a Walmart Usted va a Walmart Y hay una carne Y la escobre Se pasa tres días Vendiendo la carne Y dice No déme La que dentro ocho días Ven Dentro ocho días Usted vuelve por la carne Y hay carne Pero otras La que usted ya vio Ya hay Y no pasa con las casas No da tiempo Si no verla una vez Una vez Hay que hacer la oferta Porque dentro de la carne Porque adentro ocho días A la carne Y la vendieron Eso mismo Estapándolo con las casas Primero las casas Demoraban dos años Cinco años Para venderse Ya se demoran Días Minutos Juntos Para venderse Sale a la casa Y tiene treinta Y no se demoran Y no se demoran Primero Eso hacían demandas Que porque sí Que porque no habrá nada Si usted No compra una casa Y doscientos Así la compra De otra manera Que hay una mila y doscientos Esperando dar la misma plata Que usted la vio Ya no 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 Si no me da la casa Por tanta plata Yo no la compro Y yo no No Pide Si no Y tú Compra O otro Compra Como en Walmart Usted no compra carne Otro va y compra carne Otro va y compra leche Otro va y compra la leche Pues la leche no hay que A ver La leche la venden Pues cuando Usted va Hay más leche Pero otra leche Cuando usted va Hay más carne Pero otra carne La que usted vio Ya hace rato Así está la de las casas Aquí en la Florida Si usted no la compra Otro la compra Si usted no la quiere Otra la quiere Si usted no se monta En el tren En el barco Otro se va a montar Hay que correr a las casas Correr a los préstamos Correr a todos Si usted quiere comprar casa Huele Porque se está Se está quedando sin casa Todos los días El tren Se le está yendo más lejos Todos los días Se le está yendo más lejos Todos los días Usted tiene que correr más Para que ha salido en un carro Las casas también están subiendo Otra casa que se ha facturado En 150 O en 130 O en 150 O en 200 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 En 200 O en 300 Si en 100 años nadie ha tenido la misma pasiva, si usted no la quiere comprar, no es por qué, vale, sí, no es por ahí en una cadena. No es para la renta instantánea, no es para comprar una casa, porque no es la buena, no es la buena. Ya nunca la han comprado. Para los extranjeros alguien puede comprar una casa con préstamoso, para el extranjero un banco con 20 pesos. Para nada es un banco. Para nada es un banco. Gracias. 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 todos los bancos trate ahora el banco que usted ha tenido toda la vida hay unos bancos cooperativos que son más fáciles que son más, ponen menos problemas normalmente todo el mundo va al Banco de América y a Wells Fargo, que son los bancos grandes de Estados Unidos pero hay otros bancos pequeños que todos los préstamos con cuotas nuevas nunca va a cambiar esa cuota está pagando menos de una rentabilidad en este momento la mitad de una rentabilidad dentro de 100 años, una cuarta parte dentro de 10 años, es decir, 10% de los rentamientos el rentamiento vale 7000 usted está pagando 700 pesos nada, nada y usted se está ganando, no sé, 700 pesos diarios o 1000 pesos diarios porque en Estados Unidos hay una devaluación todos los días se compra menos con el mismo dólar hace 10 años con las 1.5 dólares todo pasa de dólar hay muy poquitas cosas ya todo, ya el 80% de los productos valen más de un dólar ¿por qué? porque se ha desvalorizado la moneda de Estados Unidos se está valorizando que Estados Unidos quiere vender la moneda de ellos para poderle vender a todo el mundo al barato si la moneda de ellos es cara no pueden vender el dólar la libre esterlina todo ha servido acercado a Estados Unidos el peso canadiense estaba como en 2 ya está como en 1.10 el euro estaba como a 2 y pico a 3 ya está como en 1.10 1.5 todas las monedas se están acercando a Estados Unidos Estados Unidos está poniendo la tónica en el mundo Estados Unidos es el rey del mundo Estados Unidos es la Roma del mundo le guste el que le guste este es el país más próspero más eficiente más más poderoso de la tierra le gusta el que le guste esa es la realidad de hoy día por eso Estados Unidos y el presidente Obama y muchos presidentes están ayudando a la gente a que compre su casa llámeme con los primeros parámetros si usted quiere empezar a buscar un préstamo no a buscar casa no me llame que quiere comprar una casa de 300 mil sin un solo peso en el bolsillo no me llame a que sí que mañana que pasado mañana si usted tiene el dinero si usted tiene un preapru del banco llámeme si usted tiene el dinero para el down payment llámeme si usted quiere comprar casa si no tengo un peso llámeme yo le ayudo a buscar el préstamo yo le ayudo a conseguir un préstamo en español nosotros atendemos nos especializamos en los clientes hispanos en los clientes latinos eso es nuestra especialidad llevamos 10 años vendiendo el hispano al latino le hemos subordinado el problema a 300, 400 o más familias de Estados Unidos hispanos que han querido comprar su casa aquí en la Florida 400 hispanos que no conocían la Florida que nunca habían vivido aquí están viviendo en este momento con su familia con sus hijos con la gente que quiere llámeme a Sergio Jaramillo 239-645-6017 déjeme un mensaje bien claro qué es lo que usted necesita qué es lo que usted quiere y en qué ciudad quiere comprar o al 239-440-4104 muchas gracias y saludos a toda la familia hispana que necesita comprar una casa aquí en la Florida chao